... Dicen no a la visita de Enrique Peña Nieto a Francia. El presidente mexicano es el invitado de honor de François Hollande... ...en la fiesta nacional francesa del 14 de julio... ...donde han desfilado soldados mexicanos. Pero Peña Nieto no es para todos el bienvenido. Impensable que Hollande reciba a este presidente... ...que tiene tantos muertos y detenidos aparecidos en sus manos. Nosotros lo hemos declarado persona no grata. Vamos a hacer todo lo posible para que el pueblo francés... ...y para que la comunidad internacional y sobre todo el pueblo mexicano... ...sepa que nosotros no compartimos esta venida. Pues que es una vergüenza tanto para México como para Francia... ...que este señor que representa la impunidad y la corrupción... ...llegue a este país precisamente cuando se está por festejar... ...un aniversario más de la revolución francesa y de los derechos humanos. Enrique Peña Nieto que devuelve la visita que en 2014 hizo François Hollande a México. Visitas que buscan una sola cosa, la firma de contratos comerciales... ...y poco les importa lo demás. Y esto ha sido aprovechado por el gobierno mexicano para con esta relación... ...pues firmar nuevos contratos para comprar armamento francés... ...que nosotros sabemos que va a ser utilizado contra la población mexicana. Hay un contrato para 50 helicópteros de guerra... ...además de la asesoría de la gendarmería francesa... ...para un cuerpo de gendarmería mexicana... ...pero que sabemos que va a ser un cuerpo más de represión contra la población. Esta visita de Enrique Peña Nieto a Francia... ...ha despertado gran oposición entre la colonia mexicana... ...que le reprocha al presidente. Lo que le reprocho es que no tiene ninguna dignidad... ...para presentarse delante de los mexicanos y decirles yo los protejo. Las mujeres desaparecen, los niños desaparecen, los estudiantes desaparecen. Asesinatos, torturas, desapariciones, corrupción... ...la lista de acusaciones contra el presidente mexicano es larga... ...como lo es la lista de denuncias de violación de los derechos humanos... ...y para que esto no se olvide... ...los nombres de los 43 de Ayotzinapa está presente. Para seguir recordando y seguir insistiendo en que se tiene que hacer justicia... ...en que se tiene que elucidar qué fue lo que sucedió... ...y castigar a los culpables tanto materiales como intelectuales. El mensaje es que ni aquí ni en México se le quiere señor Peña Nieto... ...y que lo que debería hacer es renunciar por bien de la nación. Juan José Dorado, Hispan TV, París.